Ay, gracias. Él tiene tanta flor que es un jardín, ¿verdad? Gracias. Ahora viene Melcochita. Melcochita, ¿qué ha pasado? Dice que te quiere pegar, tú quieres pegarle a él. ¿Qué ha pasado? Se han estado insultando mutuamente, así que yo esta noche. Pero vamos ahora sobre el chiste. Vamos, vamos, podemos pasar el chiste que motivó todo este... Entre, señor, el segundo contrincante por acá, por acá, por la soga, señor Melcochita. ¿Cómo ha adelgazado usted? Está bien preparado, siéntese usted. Feliz Navidad, hija. Gracias. Vamos a lanzar, vamos a escuchar el chiste que originó todo esto. El pan que le han puesto pescado frustrado. Porque se cree bonito y no sabe qué cabría. Guarda. Ahora vamos con lo que le respondió Jimmy Sampi. Estuve en el espectáculo que vino el Gran Combo y Nietzsche y se expresó, yo aplaudiendo al compañero que estaba en el escenario y él dijo esta porquería de Chin Chin, Jimmy Sampi. O sea, me maltrató delante de 20.000 personas por gusto. Yo no hice nada, absolutamente. ¿Qué carajo le he hecho para que usted me ataque a mí? Entonces yo tendría que decir que esta cabrilla, según usted me llama, va a tener que sacarle la miércoles al Muchame. ¿Verdad? Porque si se trata de pescado, pues yo soy un pescado fino. Precisamente dijo que, no se refirió a ti como Jimmy Sampi, sino como Jimmy Panti. No, para evitar juicios, dijo. No, no le voy a hacer juicios. No, si él sabe que me lo dijo a mí. Entiende, que no sea el coj***. Entiende, que afronte. Y entonces voy a tener que darle golpe, pues entonces. Y ya me cansé. Ya lo dije. El que se meta conmigo lo voy a tener que golpear. Y señor, cuando en cualquier momento espere, porque le voy a dar un puñetazo. Que es lo que usted se merece por faltoso. Donde menos se espere, ahí cuando voltee, le voy a dar un solo golpe al señor. Es que no me friegue ya, porque ya me cansé. No me jorobes. Ni tú ni nadie, porque no lo voy a aguantar. Me dice, pero no aguanta las bromas. No, ¿por qué no bromean con su mamá? O con su hermana. Porque tiene que bromear. Uy, qué fuerte, Melcochita. ¿Qué pasó? Ese chiste, mía lo que te ha originado. No, además él dice que lo ha visto 20 mil personas. No eran 20 mil. ¿Cuántas eran? Como 90 millones, porque de todo el mundo pasa en ese video cuando sale Melcochita. Y o sea, ¿lo has insultado delante de 9 millones de personas? No, no le he insultado, sino dije Chin Chin. No. Chin Chin. Bueno. Dije Chin Chin, es una ya guá, así nada más, pero... Ya, pero lo has llamado cabrón. A contar, es decir, contento que hay con Chin Chin, que se hace famoso en el mundo entero, porque yo se conoció en el mundo entero. Yo no necesito hacer peliculina, como un periódico salió, que Huachapo, que está haciendo figurete yo, figurete yo con Pavarotti, con Butch, con Guima Zuma, pero figurete acá con quien va a ser hijita. ¿Por qué te rascas la pierna? No, porque tengo una... ¿Una pulga? Una pulga que me pica, así tú sabes. Carca de ser. Carca de ser, dice, mira. Carca, mira. Todas las alajas tú, para que le vean las alajas. Porque tengo, pues, y no son falsas. Porque tengo, pues... ¿No son falsas? No, a él le dicen peleador invisible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay ningún rival que le saque la mugre. ¡Guau! ¿Y tú quieres...? No, lo que pasa es que el hombre está un poquito... Bueno, te dice que es hombre, ¿no? Que tú dices que me quieres pegar. No sé. Yo sí, si lo puedo hacer, claro, por supuesto. Bueno, ya sé, pero ese día que tú me has hecho así, me dice, ¿por qué? ¿Quién quiere que tenga otra forma? No, pero no, pero no, pero no, pero... Miren, es un señor que... No, yo sé, yo sé que estoy sancionado. ¿O tú eres mayor que yo? Sí, claro, sí. ¡No! ¡Claro, sí, el hombre es! ¿Eres mayor? Él es mayor. ¿De qué años? ¿De qué años? ¿De qué años? Dice, 30... Ah, no, fecha de... ¿De qué año? ¿De qué año, pues? A nacimiento, 47. No, o sea, ese es Bambarén, esa vaina, la libreta de Bambarén, 47. Vamos a hablar, Alvar, claro. Lo que pasa es que todos los señores... Pues tú hablas claro, tú hablas claro, porque soy negro, que todas las paro. Vamos a hablar claro, porque estoy con un negro. No, oíte, pues, señor, perdón. Segreto, porque los negros somos así. ¡Ja, ja, ja! Todos los miércoles, tú eres de la rostra, claro. ¡Qué pena me da! Es que es imposible que el aceite se mezcle con el agua, este señor, es un corriente. No, eso ya no se gusta. Es un corriente, mira, mira el coche. Tienes tú que poder cosas a lo de él, desde el momento, que el agua, que el aceite... Habla despacio, callejonero, bájate, bájate. Hay más la gente que viene callejónero, es más decente que tú, hermano. No, sí, por supuesto, tengo grandes amigos de callejónero. Callejonero se dice de toda la vida. No, 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 eso se está disfrutando. Bueno, sí, calle la boca. Bueno, sí, yo tengo amigos morenos, muy lindas personas, la persona que me hace mi vestuario artístico. Sí, que tiene personas morenas. Sí. Ah, tienes una persona morena. La señorita, sí, la señorita que me hace mi vestuario es morena. El moreno que se hace el vestuario es arcoíris. No, perdóname, señor. ¿Cómo, arcoíris? No, ese qué es arcoíris. ¿Qué hay al final del arcoíris? Una... Una olla. Una olla, pues. Sí. Ah, olla. Claro, pues. Esas son cosas modernas. No, que si no, que el aceite, que no sé, eso no, tiene que inventar cosas. Esto todos los miércoles, la rústica, todos los miércoles. Ay, pobrecito. Y lo agarra así, ¿no? El cuarto de la marina. Y lo agarra así, ¿no? Todos los señores mayores de mi época, ¿verdad? Sí, señores mayores. Me agarran a mí. ¿Cómo será de viejo este que es con la boca, ya, carajo? Uy, 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 uy. Ya, ya. Mira, no te... Tú lo que... Ya cállate la boca, ya me cansaste, ya. Tú lo que pasa es que quiere que te responda para que haga... A ver, responde, pues. Si puede, baboso, y mira, con el chistoso baboso. Me da pena, me da pena, pero... Mira, te rompo tú. ¿A quién vas a romper, oye? A ti, baboso. ¿Qué, qué, qué? ¿Te crees que te tengo miedo? ¿Por qué era así? Cállate la boca porque me está... ¡Ay, ay, ay, ay! Este se desconoce. ¿A quién? Mira, no me hagas que te dé. No me hagas que te dé, ya, ok. Pero es boca a boca, ¿no? Perdón, perdón. Porque con la ley vuelve a... Ya cállate la boca. Cállate la boca. Cállate la boca. ¿A quién? Tranquilo. A ti, a ti, a ti, a ti. ¿A qué? ¿Qué? Pero yo... Peleador de la calle, baboso. Me parece que con la boca... Y es como... ¿Sabes qué? No deja hablar el señor. Siempre es... Habla, pues, habla. A ver, habla. Porque a veces con la boca no se necesita llegar a la violencia. Claro. Sí, pero ¿sabes qué? Me cansa, me aburre. El señor, yo nunca lo he ofendido. Respeto su carrera, pero... Espérate nomás. Él donde... ¿Dónde? Pero, trotito, voy a traerte un vaso de agua, ¿ya? Para calmarnos y nos vamos un corte y luego regresamos. ¿A qué más está calmando, tranquilo? Ah, no, tú y no. A él le voy a traer un vaso de agua, a todos los un corte y regresamos.